En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da por él, nada es imposible, en ti he sido libre, la arena se rompe, ahora vivo contigo fuerte, nada es imposible. Quiero entrar en la palabra del Señor, se encuentra en la porción que voy a leer hoy, en Mateo capítulo 27, y esta es la historia de nuestro Señor Jesús, una parte muy clave de la vida de Él. Dice así la escritura, dice, también los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaban de Él diciendo, salvó a otros, pero no puede salvar a sí mismo. Y si es Rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo y entonces creeremos en Él. Como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate, si es que lo quiere de verdad. ¿Verdad? Miren lo que le estaba diciendo, es tremendo, si Dios te quiere, entonces Dios te va a ayudar. Dile a tu hermano, no temas, Dios sí te quiere. Y más que te quiere, te ama. Él dice, después de todo, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. O sea, Él declaraba que era el Hijo de Dios, como nosotros declaramos que Dios nos ayuda porque somos cristianos. Y los ladrones que estaban crucificados junto a Él, también lo insultaban. Muerte de Jesús, desde el mediodía hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las tres, Jesús gritó fuerte, Elí, Elí, Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra versión dice, desamparado. En inglés, it's abandoned or forsaken. Y algunos de los que estaban allí, lo oyeron y decían, está llamando Elías. Entonces, inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo, déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Y hemos estado estas semanas hablando un poquito sobre los desiertos, las pruebas en la vida. Y simplemente ha sido un resultado de yo como pastor y los líderes poder identificar en el pueblo un ataque del enemigo que vino sobre la iglesia en diferentes áreas de salud, de familias, de aún, verdad, pérdida de vida, de familiares. Y cuando esto sucede en la iglesia, muchas veces entra un temor. Y ese temor nos causa a alejarnos de Dios o a retroceder. La Biblia dice que el temor paraliza. Fear always paralyzes us. Cuando vemos a un venado hace muchos años en el ejército, había oído mucho la historia, pero me sucedió de que yo estaba manejando una troca del ejército, una troca grande. Y me recuerdo que me salió un venado, un venado grande. Y cuando ese venado ve las luces de un vehículo, se paraliza y no se mueve. Entonces ese venado paró en la calle y cuando yo quise tocarle, cocina para que se mueva, porque era un venado y gracias a Dios que iba yo en una troca grande. No iba en un carrito, sino el venado me mata a mí. Entonces el venado me vio nomás en el ojo así y pude ver eso personalmente. Lo había oído mucho, pero yo pude ver que en las luces de un vehículo, un venado, se paraliza y no se mueve. Entonces cuando no se movió, yo traté de rodearlo, pero cuando yo traté de rodearlo, por fin decidió moverse y lo demás es triste, no se lo puedo contar. Pero lo mandé volando como unos 20 pies y el venado quedó ahí en el piso. Se paró todavía en el shock y corrió a los árboles, pero ya cuando entró a los árboles se cayó y presumo y asumo que ahí terminó su vida. Pero eso pasa en el pueblo de Dios, cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo se suelta contra nosotros, muchas veces somos paralizados y no sabemos cómo reaccionar y no sabemos qué hacer. Entonces yo he sentido de parte de Dios de ministrar en esas áreas. Hemos estado orando por el pueblo de Dios y hemos estado orando corporativamente como iglesia. Tenemos un gran equipo de oración que también ha estado orando por las necesidades de la iglesia. Y por eso en esta mañana quiero estar hablando un poquito sobre el tema, cuando sientes que Dios te ha desamparado. Cuando sientes que Dios te ha desamparado o abandono, Dios te ha desamparado a los águas que han desamparado a los ángeles de mis vidas. Cuando sientes que Dios te ha desamparado a los ángeles de mi vida, give me boldness, give me authority, give me anointing, God, y help me to meet the needs, Father. Y me to meet the needs of your people through these words. En Jesús name we pray. And everybody says, Amen. No sé si se ha dado cuenta o si ha visto las noticias pero esta semana que pasó Los terroristas tumbaron un avión lleno de casi 300 pasajeros Y esta mañana estaba viendo las noticias y estaba diciendo como los mismos terroristas Que tumbaron ese avión no están dejando que los investigadores entren a recuperar los cuerpos Y están llevando los cuerpos en unos trenes de refrigeración y nadie sabe para donde los están llevando Y estaban entrevistando a hoy vi a familia de todas estas personas que cayeron en ese avión Y una de las cosas que se repetía en las entrevistas es que estaban los familiares llorando Y estaban diciendo que estas personas en ese avión no merecían lo que les pasó Y cuando oigo esas palabras a través de diferentes fuentes de noticia Inmediatamente veo que sucede nosotros como humanos de condicionarnos a creer que si alguien es bueno Debe de no evitar, debe de no experimentar algo malo Y si alguien es malo entonces si merece que le suceda algo malo Y esto lo vemos no solamente hoy cuando estas personas dicen ellos no merecían eso Están literalmente categorizando algo en su mente donde dice tal vez otro si lo merecía pero ellos no Y creo que en la Biblia vemos esta realidad también suceder Vemos en la Biblia diferentes hombres como un hombre llamado Asaf en Salmo 73 Que dice la Biblia que este hombre se turbó al ver la prosperidad de gente mala Ahora hay personas que muchas veces dejan de servir a Dios cuando sienten que servir a Dios No hace una diferencia Que ven a personas en su trabajo que son incrédulos que hasta ofenden a Dios o se burlan de Dios Y cuando uno ve la vida de ellos uno ve que a veces parece que les está yendo mejor a ellos Que a nosotros que estamos sirviendo al Señor Entonces este hombre Asaf dice que el declaró y dijo que se esforzó Dijo me esforcé por entender lo que sucedía pero fue demasiado difícil para mí Él no podía entender como una persona impía le podía ir tan bien Mientras que el Hijo de Dios le podía ir tan mal Y luego llegó al punto y dijo estas palabras Dijo en vano he limpiado mi corazón Verdad estaba diciendo por qué debo entonces de vivir una vida santa Para qué ser fiel, para qué orar, para qué buscar de Dios Si al fin del día le está yendo mejor al que no le busca Que al que le está buscando Me está oyendo en esta mañana Entonces él no podía entender por qué le iba tan mal a un bueno y también a un malo Luego vemos la historia ahorita que leemos de estos hombres malhechores Les dice la palabra de Dios que estaban junto a la cruz de Jesús Uno estaba a la diestra, otro estaba a la siniestra Y uno estaba diciendo si eres Hijo de Dios sálvanos Pero mientras él decía ese dice que el otro dijo, le dijo al hombre Tú y yo merecemos, ve ahí va esa palabra otra vez Dijo tú y yo merecemos morir Dice pero este no lo merece Verdad una vez más estamos viendo esa realidad De que uno como humano Verdad cuando vemos a alguien inocente pasar algo difícil Decimos él no lo merece Pero cuando le pasa a alguien que decimos que es malo Entonces decimos eso, eso le esperaba ¿Cuántos me están oyendo verdad? That's what he gets, eso decimos en inglés That's what he gets, eso, eso le esperaba Verdad y cuando alguien, cuando alguien es malo Y le sucede algo malo lo entendemos Pero cuando alguien es bueno y le sucede algo malo Verdad si me está oyendo en esta mañana Ya sabe para donde voy Porque tal vez usted está sentado aquí esta mañana Y usted dice eso le puede pasar a aquel o aquella Pero a mí no porque yo soy cristiano Yo llego a la iglesia, yo soy bueno Yo oro, yo sirvo, yo diezmo Y cuando algo no sucede Cuando uno piensa de esa manera Entonces batalla en poder entender Como un Dios tan bueno Puede dejarnos suceder algo tan malo Esa es una realidad That always happens with us Porque sentimos que otros lo merecen Pero nosotros no lo merecemos Pensamos que el bueno no debe de doler Que el bueno no debe de llorar Que el bueno no debe de sufrir Luego estaba pensando también en la historia Del apóstol Pablo Que dice que venía en una barca Y dice que terminaron en una isla Que se llama la isla de Malta Y usted lo puede leer en su tiempo Pero dice que cuando Pablo llegó allí A esa isla Dice que la gente de la isla Lo empezó a lavar Dice que lo estaban alabando Era alguien grande Y luego de repente Pablo está caminando Hacia la lumbre Y dice que salió una serpiente Si ha leído esa historia Salió una serpiente Y dice que la serpiente Se le agarró de la mano a Pablo Y en el momento que la serpiente Le mordió La gente que lo estaba alabando De repente cambiaron de idea Y dijeron Wow la serpiente lo mordió Entonces él ha de haber hecho algo malo Si está entendiendo lo que digo Entonces si todo está bien en nuestra vida Gente piensa que porque vivimos bien Que porque todo está bien Que porque oramos Uno quiere tener su vida en control ¿Verdad? Yo oré ¿Verdad? Vine a la iglesia Serví a Dios Entonces pensamos que porque Estamos bien en lo que cabe ¿Verdad? Que no nos debe suceder nada malo Que no el diablo no debe O no puede atacar nuestras vidas ¿Ve? Esta gente estaban juzgando a Pablo Por su vida Ellos decían si Pablo viene Hay que alabarlo Él es un gran hombre Pero cuando algo malo le sucedió a Pablo Entonces cambiaron de idea Y dijeron bueno si algo malo le sucedió Es que algo malo ha de estar haciendo ¿Eh? ¿Y qué dice la gente de usted cuando algo malo le sucede? ¿Eh? ¿Qué piensan? Dice verdad Oh no Algo ha de estar haciendo el hermano Para que eso le haya pasado Algo ¿Verdad? Oh you must be You must be up to no good That's why that happened to you Y asociamos lo que nos sucede ¿Verdad? Con nuestra conducta Cuando en la Biblia No es así Entonces creo que eso es también lo que Lo que causa la batalla en nosotros En aceptar un pasaje como el que acabamos de leer ¿Verdad? De ver un hombre bueno Que es, que fue y es Jesucristo el único ¿Cuántos dicen amén? Él es el único Dice romanos que no hay bueno más que Él ¿Verdad? Un hombre bueno irle tan mal Y vemos aquí que está Cristo en la cruz Y empieza a clamar Este es el clamor de un hijo Que está sufriendo Que está pasando por algo difícil Venía de Getsemení Venía del jardín Y está en la cruz del Calvario Y empieza y reclama de repente Y dice que echó un grito fuerte Y que dijo Dios ¿Por qué me estás desamparando? Ahora yo no sé si usted se ha sentido Abandonado por Dios Deje repetirle esta mañana Yo no sé si usted Se ha sentido Abandonado por Dios Ahora esto no nos cabe Porque aún nosotros como padres Cuando nuestro hijo se cae de la bicicleta ¿Verdad? Corremos a rescatarlo ¿Verdad? No, no lo de Ahí vamos Y lo rescatamos Y le ponemos la curita ¿Por qué? Porque no queremos Que nuestros hijos lloren No queremos que nuestros hijos sufran No queremos que nuestros hijos Les pase nada malo Si me está oyendo Papá, mamá ¿Verdad? Estamos nomás al pendiente De nuestros hijos ¿Por qué? Porque nosotros como padres No nos gusta Ver a nuestros hijos sufrir Entonces, sin embargo Cuando vemos este pasaje Vemos que Cristo ¿Verdad? Un Dios bueno Un hombre bueno Aquí estaba Cristo En toda su humanidad Estaba sintiendo la agonía He was feeling the agony He was feeling pain He was suffering He was on the cross Estaba en la cruz Y aquí encontramos a Cristo Que llega en un momento Y de repente declara Y dice Padre Dice Dios Porque eso es lo que dijo Dios A pesar de ser fiel A pesar de todo lo Lo que tú me has dirigido Dice A pesar de todo eso Dice A pesar de saber Que estás conmigo Me siento desamparado Por ti En este momento ¿Verdad? Entonces Quiero decirle algo En esta mañana Hay personas Que llegamos este día Y que se preguntan ¿Por qué? Si soy fiel Me está pasando esto Ahora El infiel Hasta puede decir Bueno Pues yo sé por qué Porque no estoy siendo fiel Pero estoy hablando Al fiel Usted Dile a tu hermano Tú eres fiel Porque hoy llegaste Pudiendo haberte ido A Coney Island Pudiendo haberte ido A la playa Pudiendo haberte ido Al mall Pudiendo haberte ido Shopping Para la conferencia mundial Pudiendo haber estado En tantos lugares Hoy Estás aquí Estás siendo fiel Entonces Tal vez Usted está aquí Esta mañana Y dice Yo no entiendo Por qué me está pasando esto Si soy fiel Si llego a la iglesia Si doy mis diezmos Si invito a vecinos A la casa de Dios Yo no entiendo Por qué me está pasando esto Si yo quiero hacer Las cosas bien Pastor I want to do the things right So why is this happening to me Entonces la respuesta de Dios Es why not Si me oyó lo que dije ¿Verdad? Porque uno dice ¿Por qué? Y cuando uno estudia La Biblia Dios agarrando la Biblia Dios dijera Bueno ¿Por qué no? Porque eres cristiano La Biblia dice Que el cristiano Va a tener pruebas Hello Buenos días Que el cristiano Que el cristiano va a sufrir Buenas tardes Entonces a veces decimos A pesar Señor De ser fiel De querer hacer todo bien De servirte De querer caminar contigo De haber orado esta mañana Porque por fe usted oró esta mañana No nomás desayunó Y no oró ¿Verdad? Si algo tuvo que sufrir Fue su tiempo de desayuno No su tiempo de oración Porque en alcance de victoria Todos oramos Por fe Entonces Servirle Caminar contigo Y mire Se sentía tan lejos de Dios Esto es interesante Porque Jesús estaba aquí Y se sentía tan lejos del Padre Que ni Padre le dijo Le dijo Dios Le dijo Dios Dios Estas palabras traducidas ¿Verdad? Ahí que le estaba diciendo Elí, Elí No le estaba diciendo Padre No le estaba diciendo Abba Que significa papacito O padrecito Pero estaba en un momento Donde se sentía tan distante De Dios Que ni Padre le podía decir Habrá alguien Que se ha sentido así Y creo que Lo más difícil Para el cristiano Es saber Que Dios Tiene la capacidad De sacarte De donde estás Eso es Eso es Eso es Lo difícil De estar en una prueba Y decir Mira Porque mire Deje de decirle algo La persona Que no conoce A Dios No está muy familiarizado Con el poder De Dios La persona Que no conoce A Dios No le puede reclamar Una promesa A Dios Porque no conoce La promesa De Dios Pero nosotros Conocemos Que Isaías Dice Por sus llagas Hemos sido Sanados Nosotros Conocemos Que su palabra Dice Que no solamente Soy vencedor Si no soy Más que vencedor Nosotros Conocemos Que la Biblia Dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuantos dicen Amén Entonces Para nosotros Cuando estamos En un hoyo O en un apuro O en una prueba Y Dios Parece Que no responde A nosotros Nos cala Más Porque nosotros Sabemos Que Dios Puede Pero no entendemos Que si puede Porque no lo hace Si Dios Puede cambiar Esto ¿Por qué no lo hace? Si Dios Puede Hacer esto Más ¿Por qué no lo hace? Si Dios Me puede Sanar ¿Por qué no me sana? Si Dios Puede cambiar Mi hogar ¿Por qué no lo hace? Si Dios Puede devolver A mi familia ¿Por qué no lo hace? Ese es el clamor Del Hijo de Dios Ahí está El Hijo de Dios Y Él sabía Que su padre Era todopoderoso ¿Cuántos saben Que Dios Es todopoderoso? Es omnipotente Eso quiere decir Que todo lo puede Es omnisciente Eso quiere decir Que todo lo sabe Si me está oyendo Hermano Es soberano Eso quiere decir Que puede manipular Las circunstancias Dios es un Dios Omni Dios Dios está en todo lugar Quiere decir Que Él está viendo ¿Cuántos dicen amén? Pero si Dios Es omni ¿Por qué Dios No actúa? Ese es el clamor A veces Yo creo que algunos Vemos nuestra vida Y decimos Si Dios puede cambiar Esto ¿Por qué no lo cambia? Si Dios pudo haber Parado esto ¿Por qué no lo paró? Si Dios pudo haber Detenido aquello ¿Por qué no lo detuvo? Ese es el clamor De saber Que si Dios puede sanar ¿Por qué no sana? Si Dios puede salvar A mi familiar ¿Por qué no lo salva? Si Dios puede cambiar Las cosas ¿Por qué? Y creo que la amargura Viene Oígame bien La amargura Viene en nuestro corazón Contra Dios Cuando no entendemos El por qué Dios permite Lo que permite ¿Sí? We get mad at God ¿Sí? El viernes hablaba de eso Hay cristianos Que están enojados Con Dios Y por eso No están aquí Esta mañana Porque alguien Les llamó Que vienen a la iglesia Y oh no Alguien está Estás enojado Con alguien en la iglesia Hermano No estoy enojado Con Dios Y por eso No los ve Junto a Dios Pero aquí No hay ni uno De esos Entonces llegará El tiempo Donde uno Como creyente Le va a hacer Esta pregunta A Dios Y le digo Le digo ¿Por qué yo sé Que tarde Que temprano No vamos a hacerle Esta pregunta A Dios Le digo ¿Por qué? Porque Cristo Se le hizo Cristo siendo Siendo el Señor Le dijo al Padre Ni Padre le dijo Le dijo Dios dice ¿Por qué me has Desamparado? ¿Por qué me has Desamparado? ¿Por qué me has Desamparado? ¿Por qué me has Ahora uno sabe Que una vez más Repito esto Uno sabe Que esto no era Una realidad Que Dios estaba Con él Pero era Su realidad Y eso es lo que Él estaba Sintiendo en ese Momento Y luego Lo peor De todo Diga Lo peor De todo Es cuando Dios permite Que todos Vean lo que Te está pasando A ti Una cosa Es sufrir En secreto Otra Una cosa Es que nadie Sepa tu pena Lo que te pasó Lo que te está pasando Pero aquí Tiene al Señor ¿Verdad? Al Rey de Reyes Que estaba Predicando Sanidad Que estaba Haciendo Sanidad Que estaba Haciendo Milagros Que estaba Haciendo La obra De su Padre Que era Fiel Que era Consistente Que nunca Le dio La espalda Al Padre Y luego De repente Lo tiene En una Cruz Pública Hermano Públicamente Exhibiéndole Al mundo Su sufrimiento Y declarando ¿Verdad? La gente Dice la Biblia Que la gente Le gritaba Y le decía ¿Dónde está Tu Dios? ¿Cuántos Hemos oído Eso? ¿Dónde Está Tu Dios? ¿Verdad? Tú me Predicabas A mí Ahora Perdiste Tu trabajo ¿Verdad? Tú le Predicabas Al otro De creer De tener Fe De confiar En Dios ¿Verdad? Que tenía Miedo Que lo Iban A correr Luego Llegas El lunes Y te Corrieron A ti Y al Que le Predicabas Le dieron Tu puesto Hello Somebody Si me Está Oyendo Dele un Aplauso Al Señor Despierte En esta Mañana Gócese Y usted Dice Wow Man Le dieron Mi trabajo Al que Yo Entrené Al que Yo Entrené Ese es El que Me estaba Reemplazando Como cuando Estaba Isaac ¿Verdad? Y le decía A su papá Papá ¿Dónde Está el Sacrificio? ¿Verdad? ¿O cuál Es el Sacrificio? Pues Era Él Y usted Estaba Pensando ¿Por qué Estoy Entrenando Este? ¿Quién Va a Tomar? Porque Él es El que Va a Tomar Su lugar Él Es El que Están Preparando Para usted Lo está Preparando Para Reemplazarlo A usted Después ¿Qué Hacemos? ¿Verdad? Cuando Eso Sucede ¿Qué Hace Cuando Eso Es Lo que Estaba Pasando Jesús Jesús Estaba Predicándole A todos Jesús Estaba Y de Repente Él Se Encuentra En un Estado Vulnerable Y en Vez De que Dios Diga Bueno Mira Tú Vas A Sufrir En Secreto Para Que Nadie Se Burle De Ti No Lo Puso Al Público Lo Puso Lo Exhibió Al Mundo Su Dolor Su Pena Su Clamor Su 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 Sufrimiento Y ahí Estaba Él Abierto A los Análises De la Gente Cuántos Dicen Amén Cuando Gente Dice Eso Te Estaba Esperando Hermano ¿Verdad? Tú Que Dices Que Tu Familia Acá Tú Que Predicas Que El Matrimonio Tú Que Predicas Que El Hogar Tú Que Predicas Que Tu Dios Que Que Tu Cristo Que Hay Que Confiar En Él Ahora A ver Ahora A ver Eso Le Estaba Pasando Al Señor Eso Ese Es Es Un Clamor De Un Hijo De Dios Dígame Aunque No Lo Crea Respire En Esta Mañana Aunque No Lo Crea Dios Está En Control Here Was Jesus The King Of Kings The Lord Of Lords Verdad El Que Sanaba Enfermos El Que Predicaba Un Padre Grande El Que Hablaba Del Futuro Poderoso El Que Caminó Sobre Las Aguas Fíjese Nomás El Que Caminó Sobre Las Aguas Ahora Estaba Padre Me Has Desamparado Eso es algo Muy fuerte Se sentía Desamparado Aquí estaba Jesús Clamando Como Nosotros Clamamos ¿Verdad? ¿Dónde Está Dios En mis Deudas? Hello Somebody ¿Verdad? ¿Dónde Está Dios En mi Matrimonio? ¿Dónde Está Dios Con este Hijo Rebelde? ¿Dónde Está Dios Con mis Sueños? Con mis Planes? ¿Dónde Está Dios? Me Entonces Estaba Viendo Unas Escrituras Que Me Ministraron Bastante En Lo Que Mantuvo A Jesús Durante Este Tiempo Y Quiero Que Usted Se Ha Recordado De Esto Quiero Que Usted Mire Si Usted Es Esta Persona En Esta Mañana Lo Primero Que Quiero Que Usted Sepa Y Lo Que Quiere Jesús Que Sepa Es Que Número Uno Su Historia No Ha Terminado Dile A Tu Hermano Oh Gloria A Dios Por Esa Palabra Dile Gloria A Dios Mire Cuando Yo Veo A Jesús When I See Jesus Sabia One One Things That Gave Them The Strength To Endure That Moment Was The Fact That Jesus Knew How The Story Would End Jesús Sabia Como Iba A Terminar La Historia Me Está Entendiendo Verdad Es Como Ir A Ver Una Película Por Una Segunda Vez Ya Ya No Siente El Suspenso Ya No Siente Verdad Ya Ya No Le Pega Porque Otros Están Viéndola Por Primero Vez Y Dicen Ay 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 Quien Va A Ganar Spider Man Or Venom Cuál Va A Ganar Superman Y Usted Nomás Está Sentado Ya No Tiene Un Impacto Y Le Dice Mira No Te Emocionas Y Usted Dicen Ah Es Que Yo Ya Vi La Película Cuando Uno Ya Vio La Película Uno Puede Ver Todo El Pleito Que Hay Y Uno Dice Bueno Ah De Todos Modos Yo Ya Sé Quien Va Ganar Y Cuántos Saben Que En Esas Películas El Bueno Siempre Gana Hay Películas Donde He Ido A Ver Con Mi Familia Y Dice Por Que Nos Y Se Va Morir Digo No No Se Puede Morir Porque Es Solo 15 Minutos A La Película Entonces Si Se Muere Ahorita Se Acaba La Película Cuantos Me Están Entendiendo Cuando Uno Piensa En Ver Una Película Por Segunda Vez Cuantos Saben Que Dios Ya Nos Enseño Cómo Va A Terminar La Película Dígame Dios Ya Te Enseño La Última Página Del Libro Y Dice Al Que Venciere Le Deré La Corona De La Vida Él Es Un Dios Poderoso Y Si No Te Está Yendo Bien En Esta Mañana Dile Al Diablo Diablo Mi Historia No Ha Terminado En Esta Mañana La Historia Dile a tu hermano No te Preocupes Si Estás En El Capítulo Cuatro Donde Todo Está Mal Verdad Capítulo Cuatro La Tormenta Desciende Verdad Y Nadie Quiere Pasar El Capítulo Cuatro Quisiera Brincar Del Tres Al Seis Cuantos Dicen Amén Pero Hay Un Capítulo Cuatro Hay Un Capítulo Cinco Verdad La Tormenta Viene Es El Título Del Capítulo Cuatro Luego El Capítulo Cinco Dice El Hombre Madura A Través De Su Prueba Cuantos Dicen Gloria A Dios El Hombre Crece El Hombre Conoce A Dios El Hombre Estira Su Fe Amén Y Luego Ya Empezamos A ver El Fin Del Libro Yo Creo Que Esto Es Clave Verdad Dice El Señor En Jeremías 29 11 Dice Mis Planes Para Ustedes Solamente Yo Lo Sé Y No Son Para Su Mal Sino Para Su Bien Y Voy A Darles Un Futuro Lleno De Bienestar Cuantos Dicen Gloria Dios Diga Thank You Jesus Thank You Jesus Y Le Digo Lo Que Esa Escritura La Hemos Visto Mucho Pero Lo Que Mucha Gente No Sabe Es Que Esa Escritura Dios Se La Dio Al Pueblo Cuando Estaban Al Punto De Entrar En 80 Años De Cautividad Usted No Sabía Eso Muchos No Sabían Eso No Le Dijo Eso En La Montaña Cuando El Pueblo Estaba En Una Montaña You Know When God Told Them That God Told Them That When They Were Ready To Into 80 Years Of Slavery De Estar Cautivos Y Muchas Veces Hermano Cuando Uno Empieza A Pasar Por Pruebas Tiene Que Recordarse Dígame Tiene Que Recordarse La Promesa Que Dios Le Dio En Este Altar La Promesa Que Dios Le Dio Cuando Lo Alcanzó Cuando Lo Salvó La Promesa Que Dios Le Dio En La Conferencia Si Me Está Oyendo La Promesa Que Dios Le Ha Dado Y Cuando Usted Se Recuerda De La Promesa Va A Declarar Diablo Aunque Esté En El Capítulo Tres Cuatro Cinco Seis Mi Historia Tiene Diez Capítulos Y La Historia No Ha Terminado En Esta Mañana Dicen En Inglés No Ha Terminado Hasta Que Canta La Gordita Aquí No Hay Gordita Pero Por Si Entró Una No Cante Porque La Historia No Ha Terminado Dice Jeremías Que Dios Tiene Planes Para Ti Y Le Digo Lo Interesante De Todo Tal Vez Tal Vez Usted Está Aquí Dice Yo No Veo Nada En Mi Futuro El Señor Dijo Solo Yo Lo Sé Solo Yo Lo Sé Dijo Yo No Los Veo No Los Debes De Yo No Lo Entiendo No Lo Debes Entender Dios Dijo Yo Diga Yo Eso Es Dios Hablando Dios Oígame Bien A veces Leemos Algo Y No Le Sacamos Su Contenido Su Valor Dios Dijo Yo 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 Tengo Planes Para Ti Yo Tengo Eso Es Tremendo Saber Dios Dios Tiene Un plan Para Me Muchas Veces Lo Oímos Vamos A la Conferencia Dios Tiene Un plan Para Ti Dios Tiene Un plan Para Ti Dios Tiene Un plan Para Ti Y Nos Entra Y Nos Sale Porque Ya Nos Adormecimos A Eso Lo Oímos Tanto Lo Dicen Tanto Que A veces Hasta Dicen Nomás Dices Para Animarme Pero Uno Tiene Que Saber Que Dios Dios Nos Da Esa Palabra Hoy Y Dios Dice Mira Cuando Estás Pasando Por Algo Nomás Recuerda Que Yo Tengo Un plan Para Ti Pero Pastor No Lo Veo No Lo Veo Dios No Lo Veo No Es Que Solo Yo Lo Sé Cuando Te Vas A Casar U Aleluya Solteros Los Solteros Tenían Que Hasta Haber Brincado De Su Asiento En Este Mom Por Dentro Yo Sé Que Brincaron Hermano ¿Verdad? Tal Vez El Casado No Se Emocionó De Eso Porque No Han Ido A Su Salida ¿Verdad? Allí Se Van A Renovar Otra Vez El Deseo Un Aplauso A Cristo Pero Mire Se Lo Voy A Poner Muy Sencillo En Esta Mañana Si Usted Está Respirando Y Ve A Su Hermano Si No Está Un Color Azul O Moradito Y Si No Es Porque Está Respirando So Mire Deje Decirle Algo Si Usted Amaneció Hoy Es Porque Su Historia No Ha Terminado Hoy Es Una Nueva Oportunidad Hoy Es Un Nuevo Usted Dice Hoy Es Nuevo Día De Problema Hoy Es Una Nueva Oportunidad De Que Dios Haga Un Milagro En Su Vida Hoy Es Una Nueva Oportunidad De Que Dios Lo Saque De Ese Hoy Hoy Es Una Nueva Oportunidad De Que Dios Le Haga Ese Milagro Hoy Es Una Nueva Oportunidad Mire Porque Mientras Estoy Respirando La La Haga Haga No Dice La Biblia Que En Cuanto David Terminó Con Su Propósito Y Sirvió En Su Generación Murió Si Dios Ya había Terminado Con Usted Entonces Usted Muere Para Que Más Si Ya Terminó Pero No Ha Terminado Dios Y Usted Tiene Que Recordar Eso Esta Mañana Tal Vez Estás En Un Lugar Indeseable En Tu Vida En Esta Mañana Dios Te Quiere Recordar Que Tu Historia No Ha Terminado No Te Sientes Ahí Como Aquí Me Quedo Ya Que Venga El Señor No No Va A Venir El Señor El Señor No Va A Venir Hasta Que La Historia No Termine Para Tu Vida Y Si Estás Respirando En Esta Mañana Y Si Estás Despertaste En Esta Mañana Tal Vez Haciera Cuantos Decimos Gloria A Dios Tal Vez No Te Está Yendo Muy Bien Pero La Historia No Ha Terminado The Story Has Not Ended Luego Le Digo Lo Que Me Gusta De Este Pasaje No Solo Que Dios Tiene Planes Pero Oh Hermanos Son Planes Buenos Fíjate Dios Dios Te Está Diciendo No Son Planes Para Tu Mal Porque Hay Gente Que Dice Ay Dios Me Trae Dios Me Trae El Señor La Trae Conmigo No El Señor Dice Yo No La Traigo Contigo El Señor Dice Yo Tengo Planes Y No Son Para Tu Mal Oh Dígale Thank you Jesus Es Bueno Ser Recordado Eso Él Dice No Son Para Su Mal Sino Para Su Bien Ahora Fíjese Imagínese Que Dios Dijera Bueno No son Para Tu Mal Pero Ni Para Tu Bien Hello Si me Está Yendo No No Son Para Mal Ni Para Bien So And So ¿Verdad? Más o Menos Pero Dios No Dijo Eso Dios No 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 Sino Para Tu Bien Entonces Que No Dice Romanos 8 28 Que Para Los Que Amamos A Dios Todo Obra Para Bien Todo Todo Diga Todo Todo Obra Para Bien Todo Lo Que Estoy Pasando Todo Lo Que Me Ha Pasado Todo Lo Que Me Han Hecho Todo Todo, todo, todo para aquellos que amamos a Dios todo obra para bien eso no quiere decir que todo Es bueno oígame bien eso no quiere decir que todo es bueno o que Dios es el autor de todo Simplemente quiere decir como dijo José en la Biblia lo que ustedes intentaron para mi mal Dios lo intentó y lo usó para mi bien lo que ustedes usaron para destruirme Dios está usando Para levantarme y lo que el diablo usó para terminar tu historia Dios lo va a usar para escribir otro capítulo Yo creo eso hermano, yo tengo ahorita mis propios desafíos, si usted me ve y dice es que el pastor pues no mira Su corbata verdad, tiene su familia verdad, él no está en onda con nosotros, mire yo tengo desafíos ahorita Y me llegaron en serie, no me llegan, a mí no me llegan de one, 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 a mí me llegan de docenas Pero le digo que es la fuerza que agarro yo, la fuerza que agarro yo es saber y digo ok, ok esta es otra parte De este proceso, esta es otra parte de este proceso pero luego veo para atrás y digo wow man Tengo un gigante pero Dios me dio la victoria sobre el león, Dios me dio la victoria sobre el oso Y Dios me va a dar la victoria en contra de este gigante también, porque Dios es un Dios de propósito God is a God of purpose y si el propósito de Dios para mi vida no ha terminado No importa que esté pasando y digo por mí, para mí no importa lo que está pasando No es la manera de yo verlo I don't care what the devil throws my way, as long as I know that the story is not over I will get up again, I will face life again, I will pray again, I will worship him again I will dance again, I will sing again, le alabaré porque la historia no ha terminado Yo quiero que le diga a su hermano mira tal vez en todo lo que dijo el pastor no crees Pero yo te quiero dejar saber que tu historia no ha terminado No ha terminado God is a good God Dice para darte un futuro lleno de bienestar Entonces si tú no estás lleno de bienestar Tu historia no ha terminado Tal vez tú estás en la etapa donde te sientes solo Maybe you feel alone, maybe you feel God has betrayed you, life has betrayed you Hey everybody's been there, we've all been Todos hemos estado ahí Yo le puedo decir yo me he sentido abandonado por Dios muchas veces No una, quisiera decir una pero ha sido más que otra Pero la historia no ha terminado Y hoy me encuentro en un mejor lugar Yo nunca pensé estar en un lugar así en mi fe, mi vida Cuando Dios, cuando el diablo atacó mi iglesia Cuando el diablo atacó mi vida en diferentes maneras A la exhibición del público Todos hacen análisis de por qué, de por qué esto vino contra mi iglesia Todos tienen su opinión pero le digo que a Cristo le sucedió también A Cristo le sucedió también y le digo por qué Porque para tener una victoria tiene que haber una batalla No puedes agarrar una corona sobre la cual no has peleado Dice al que venciere Oiga lo que dice el libro de Apocalipsis El que venciere, el que venciere No puedes vencer contra el aire Tiene que haber un enemigo There's gotta be an enemy And when there's an enemy in your life And you persevere Tú perseveras Y tú dices mira tal vez yo la regué Pero hoy me ha levantado, me levanto Y sigo adelante Porque si Dios me ha dado otro día Es otro día para servirle Para alabarle Para acumular tesoro en el cielo Porque mi historia no ha terminado Dice el Señor al que venciere Le daré la corona de la vida Pero usted sigue leyendo eso No lo voy a leer por el tiempo Pero dice al que venciere Le daré la corona de la vida Y si usted sigue leyendo dice Pero a los cobardes Eso dice Y les da una sentencia De no heredar el reino de Dios Y le digo hay un reino de Dios en el cielo Y el reino de Dios está en la tierra también Cuando Cristo vino dijo el reino Venía anunciando el reino El reino Muchas veces no podemos comer del reino de Dios Aquí en la tierra porque no enfrentamos la vida Porque somos Nos hemos acobardado A las amenazas del diablo Los hermanos que están en el hogar Cada día que están en ese hogar Están enfrentando la vida Están enfrentando la vida Ya dejaron de correr Podemos correr Ahí va a estar la esquina Ahí va a estar tu barrio Siempre va a estar tu barrio ahí Tal vez cambie un poco Pero ahí va a estar tu barrio Pero cada día que te levantas Cada mañana Que te levantas Y que dices Que estoy haciendo aquí Nomás recuerda Y dice Este no es el fin Esto no es mi fin La historia no ha terminado No estoy azul No estoy morado Estoy respirando No estoy muerto Y si no estoy muerto Es porque mi historia No ha terminado Y este es otro día Para vencer Porque al que venciere Le daré la corona De la vida Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Si usted necesita oración Yo quiero que venga al frente If you need prayer Si usted está pasando por algo Si usted no más quiere orar Y necesita la fuerza Los pastores me van a ayudar A orar por la gente Vamos a poner manos Sobre ustedes Vamos a orar por ustedes En este día No le de vergüenza No le de pena No le voy a dar el micrófono Simplemente quiero Que venga Y que busque a Dios Dígale a Dios Dios Mi historia no ha terminado Mi historia no ha terminado Dios Soy más que vencedor Soy más que vencedor Decláralo Decláralo En este día Y declara Que Él te levantará Decláralo Decláralo Decláralo